¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de la Tienda Vegetariana y de los cursos de Cocina Saludable de La Lunada y hoy vengo con una nueva receta deliciosa para que todos ustedes la degusten y la preparen conmigo. Vamos a preparar un ceviche de calabaza. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en el programa de Cocina Saludable prepararemos un delicioso ceviche de calabaza. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Una taza de calabaza cortada en cubitos. Una cucharada de cebolla finamente picada. Tres cucharadas de cilantro finamente picado. Un cuarto de taza de tomate finamente picado. Una cucharada de jugo de limón. Medio aguacate cortado en cuadros. Sal al gusto. ¿Listos amigos? ¿Ya tomaron nota? Entonces vamos a comenzar. Vamos a ver la calabaza. Vamos a mostrar una calabaza para que de pronto las personas que no sepan cuál es la que vamos a usar porque en algunas partes le dicen calabaza a la uyama que nosotros acá llamamos la uyama, la amarilla. Este es el tipo de calabaza que vamos a usar. Es una calabaza blanca que en algunas partes también le dicen victoria. Y hacen un postre que se llama el postre victoria. Con esta calabaza es deliciosa. Ella se puede usar tanto en dulce como en sal. Podemos hacer tortas. Podemos hacerla en el dulce, ¿qué les digo? O así, asada, a la plancha. O la podemos hacer hoy como la vamos a preparar en el ceviche. Entonces vamos a cortarla en cuadritos pequeños. Así, y la vamos a ir mezclando con todos los ingredientes en una vasija. La calabaza, no sé si alcanzan a ver acá, tiene unas semillitas muy pequeñitas. Si están muy tiernas se las pueden dejar. Si no, pues la sacan. Si ya de pronto lleva mucho tiempo la calabaza, entonces le sacan esas semillas. Si no, pues se las dejamos. En este caso la calabaza está bien tierna, entonces vamos a dejárselas. Bueno, voy a ir cortando y poniendo los cuadritos acá. También la pueden hacer rayada. Si quisieran hacer la rayada, pueden hacerla así también. Entonces vamos poniendo ingredientes. La victoria o calabaza blanca nos ayuda para el estreñimiento. Si toman este jugo en la mañana, en ayunas, les ayuda para el estreñimiento porque también tiene mucha fibra. Además, a las personas que sufren de arenillas en el riñón o de pequeños cálculos en el riñón, también les ayuda a expulsarlos. Es diurética porque es un vegetal que tiene mucho líquido, mucha agua. Entonces listos, ya tenemos acá la calabaza. Ahora vamos a picar el cilantro. Recuerden que lo hemos hecho en un vasito para que nos quede bien picadito. Podrían hacerlo también en la tabla con el cuchillo. Este es un truquito que me gusta enseñarles porque es súper práctico, es súper fácil. Y les va a rendir mucho. Solamente giran con las tijeras de la cocina. No vayan a utilizar tijeras, la de cortar la tela ni la de cortar el papel, no es la de la cocina. Van girando el vasito. Y les queda así, muy picado, muy finamente. Listo, vamos a ir mezclando. Agregamos la cebolla también. Está finamente picada. Vamos ahora a cortar el tomate. Lo vamos a cortar también en cuadritos. Y se lo vamos a agregar allí. Lo que le va a dar a este ceviche la humedad es el tomate. Vamos agregando aquí. Pueden hacer ustedes ceviche de muchos vegetales. Pueden hacerlo de coliflor. Alguna vez en un programa lo hicimos así. Lo hemos hecho también con zanahoria. Y es una forma diferente de consumir los vegetales y de comerlos crudos. Porque es importante asimilar todos los nutrientes, todas las enzimas que tienen los alimentos crudos. Cuando consumimos los vegetales cocidos, estamos perdiendo nutrientes. Si los van a cocer, háganlo en una forma muy corta. Una cocción súper corta. Para que no vayamos a perder ningún nutriente. Bueno, vamos a ponerle sal. Y vamos mezclando. ¿Van qué rico? Esta es una ensalada. La pueden servir así, como una ensalada muy fresca. Vamos a adicionar jugo de limón. Este es el que le da ese sabor así tropical. Mezclamos. Y vamos a decorar con unas tajaditas de aguacate. Unos cuadritos de aguacate. Este se lo ponemos al final. Vamos a ponerlo aquí en la, en esta copita que vamos a usar. Para servirlo. Listo. Si quieren corregir la sal, lo prueban a ver si quedó bien de sal. De limón, de cebolla. Que eso es al gusto. La cebolla y todo es al gusto también. Y lo vamos a servir en esta copita. Ahora, imagínense qué lindo servirle a cada persona su copita con su ensalada. De esta forma. Súper rica. Acompañada con el aguacate. Vamos a ponerle aquí. Y queda muy bien bonito. Bien bonita nuestra copa. Con el ceviche de calabaza. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Que lo preparen, que vean lo rico que es, lo fácil, lo nutritivo. Y que lo hagan en sus casas, que nos envíen sus fotos, porque nos encantaría ver cómo les quedan sus platos allá en la casa. De todo lo que han aprendido aquí en el programa. Me pueden contactar en la página web www.lalunada.com También nos encuentran en Facebook, estamos como La Lunada Tienda Vegetariana Allí van a encontrar la información de los cursos virtuales y presenciales que tenemos, siempre está la programación. También nos encuentran en Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana O en www.latiendanaturista.com Para mí fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero verlos en una próxima oportunidad y poder compartir otra receta saludable como la de hoy. ¡Suscríbete al canal!